Si la respuesta es sí, si efectivamente hay un nuevo concepto de alfabetización, ¿eso qué le implica a la escuela? Más en los niveles iniciales donde a los niños literalmente se les enseña a leer y a escribir. Y una de las prácticas que llama la atención dentro de la experiencia que hemos venido recogiendo es que aún se sigue enseñando la plana, el recortado, el pegado de letras, precisamente entonces para entrar en el mundo de la lectura y la escritura. Nuevo concepto de alfabetización y eso, ¿qué le implica a la enseñanza, a la lectura y a la escritura en la escuela en particular? Claro que sí, Mónica. Desafortunadamente en muchas escuelas se viene todavía enfocando el tema de la lectura y la escritura desde una visión de una alfabetización todavía muy centrada en el texto escrito. Es decir, una visión muy lingüística de la alfabetización y una visión muy lineal de la lectura. Claro que hay que cambiar eso. El carácter multimodal de las nuevas tecnologías entra en un conflicto, genera una gran tensión con la noción de alfabetización tradicional. Y lo digo, a pesar de que yo celebro y soy testigo y colaboro, digamos, con esa gran tarea que está haciendo el ministerio de capacitar a los maestros, de dotar las instituciones, todavía hay una inmensa labor que hacer en este terreno. Porque en muchas escuelas se sigue enseñando a los niños ese viejo concepto de la lectura y la escritura, de que, digamos, leer es descifrar, es decodificar unas marcas escritas en papel, ¿cierto? De que escribir es hacer esas marcas y no quita papel, ¿cierto? Hoy en día la alfabetización es un concepto mucho más rico y hay que conciliar la alfabetización que está fomentando la escuela con las habilidades de lectura y escritura que requiere este mundo, es decir, este mundo altamente intercomunicado y altamente globalizado. No podemos seguir manejando el concepto de que una persona alfabetizada es aquella que es capaz de decodificar un texto breve, que maneja un repertorio básico de habilidades funcionales y que es capaz de firmar. Es decir, esto tuvo algún sentido a comienzos del siglo pasado, pero hoy en día necesitamos otro tipo de lectores y escritores. De hecho, aún en el país se han hecho trabajos importantes. Nosotros, con el apoyo del Ministerio, con el apoyo de Conciencias del municipio de Medellín, hicimos una propuesta de alfabetización digital que buscaba desarrollar un repertorio básico de competencias para comunicarse, expresarse, buscar información, utilizando algunas TIC. Me refiero a TIC como, digamos, manejar el audio, manejar el video, hacer un testo hipermedial, cómo aprovechar el correo, el chat, la videoconferencia. Esa es la alfabetización que hay que trabajar en la escuela. Una alfabetización que se centre en el desarrollo de competencias, de habilidades para la comunicación, la expresión y la búsqueda de información, la interacción social, en la cual los jóvenes, los niños, utilicen de manera eficiente, digamos, ese repertorio de herramientas, pues, de software y hardware que tienen en la escuela o en la familia. Así es. Nuestra experiencia en México ha sido de que, como lo plantean Piaget y algunos otros pedagogos, entre más temprano mejor. Hay quien se opone que dice que un niño que está en el proceso de lectoescritura no tiene la habilidad motriz para el teclado. Sin embargo, no es que él vaya a escribir en el teclado, sino que va a recibir estímulos a través de la pantalla, como audios, como imágenes, y eso le van a ayudar a hacer asociaciones del pensamiento sistémico, es decir, lograr lo que los pedagogos llaman las competencias transversales. Entonces, se están uniendo no solamente a aprender a hablar y escribir con fórmulas como mi mamá me mima, sino se están haciendo métodos interdisciplinarios mediante las cuales el niño empiece a contar secuencias matemáticas, pero también a contar secuencias de palabras. Es decir, poder hacer un currículum digital, un currículum transversal que permita, con mucho más humor, motivación, rapidez y creatividad, motivar a los niños a que puedan sobrevivir en este mundo en el que de todas maneras, para apartar las reservaciones de un cine, para hacer un pago por internet, muchas veces son nuestros hijos los que realmente están haciendo estas gestiones. De modo que una de las competencias básicas es aprender a hacer, que es aprender a hacer en este mundo globalizado, aprender a saber, aprender a convivir, que también es muy importante desde el punto de vista ético y el punto de vista de la responsabilidad social, y aprender a hacer. Ya nuestros niños ya no son los estudiantes pasivos, son los que construyen el conocimiento y tenemos casos de niños de preescolar que nos escriben como puedan sus sueños. ¿Qué soñé ayer? Como respuesta a un cuento de Marielena Walsh que se llama El gran sueño que tuve ayer. De modo que todo es un fenómeno social interconectado, y yo también creo que en lugar de reaccionar negativamente y decir que hay que regresar al siglo XVIII y que se lean todas las novelas de Dostoyevsky completas, bueno, esto sería en el XIX, pues mejor, a lo mejor vale la pena iniciar a los lectores, contagiar el amor a la lectura, como se contagia el amor al baile, como se contagia el amor al deporte, y ya el niño un poco mayor tendrá la potencialidad y capacidad de seleccionar qué textos atrae a su e-book, que así se llaman, que un e-book puede en este momento contener más de 20 mil textos, cuando si pensamos en el texto en soporte de papel, un lector que lee un libro cada semana y vive 80 años, no alcanza a leer más de 4 mil libros a lo largo de 80 años. Entonces tenemos que ser optimistas en que la interacción de las nuevas tecnologías con la literatura, con la escritura, con el pensamiento sistémico, tiene que llevarnos a un mundo más comunicado, con mejores expresiones y mejor. Pero Jenny, estamos entonces frente a un nuevo concepto de alfabetización, por supuesto que emerge a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Un concepto de alfabetización que se configura en unos sujetos en particular, ¿cómo crees que esa afectación de ese concepto de alfabetización puede intervenir en el proyecto político de una nación? O sea, ¿cómo la nación puede esperar que desde estos marcos digitales, esas competencias lectores y escritoras que emergen en esos sujetos, van a ser un concepto de alfabetización?